Bien, lo que vamos a estar tratando hoy va a ser un taller técnico residencial. Mi nombre es Matías Campaya, me dedico, estoy abocado al sector de asistencia técnica, al SAT, Servicio de Asistencia Técnica, en la parte de asesoramiento técnico, todo lo que son, bueno, en este último tiempo webinars, pero normalmente también a la resolución de consultas, tanto telefónicas como por mail, por líneas de WhatsApp, esto vamos a dejarlo lo último asentado para que tengan todos el contacto nuestro. Y también para los que hayan ido o suelen ir a fábrica en tiempos normales, seguramente nos habremos visto en el mostrador de Servicio Técnico. La idea de este taller del día de hoy, por ahí un poco a diferencia de los webinars que veníamos haciendo, es generar un espacio de encuentro entre nuestros agentes instaladores, para poder compartir todas las experiencias que hayan podido adquirir mediante la instalación de nuestros equipos. Bien, escuchar recomendaciones también, y vamos a estar tratando actualizaciones de equipo, de software y modificaciones de hardware de varios de nuestros productos. También reforzar nuestro profesionalismo a través de la puesta en común de consultas y certeza sobre la instalación de alarmas residenciales. En cuanto a la dinámica, vamos a tratar, como les decía antes, sobre actualizaciones de software, hardware de nuestros equipos. También vamos a tocar preguntas habituales, preguntas frecuentes, específicas de nuestros productos, que suelen ser recurrentes en varios instaladores y varios agentes, por lo cual nos lleva a hacer hincapié en ello para clarificarlas. Vamos a tener una dinámica de consultas a través de el chat, bien, por ahí vamos a ir filtrando las consultas que nos vayan haciendo y la vamos a repetir en voz alta, obviamente. Y también vamos a habilitar los micrófonos en el momento que sea necesario, mediante el pedido levantando la mano. Para levantar la mano justamente hay una opción en la sección de participantes, que lo que tienen en español la van a encontrar fácilmente, por ahí lo que le tienen descargada en inglés va a estar la opción Right Hand, y vamos a ver al lado de sus videos, justamente están solicitando una consulta para poder ir organizándolos y, bueno, ir habilitando los micrófonos a medida que vayamos resolviendo estas consultas. Bien, para que la dinámica sea un poco más amena también y para que no haya tanto ruido de fondo, por eso es que mantenemos los micrófonos silenciados. Bien, así que, si les parece a todos, vamos iniciando el taller de hoy. Bueno, arrancamos con lo que son las centrales de la línea N, ya viejas conocidas, las cuales estamos comercializando del año 2011, pero han visto ya seguramente varias modificaciones, sobre todo en lo que es la parte de hardware de las centrales, que es algo más visible y tangible. Pero no solamente se modificaron en cuanto al hardware, sino que también conlleva actualizaciones de software. Las últimas modificaciones más evidentes fueron a partir de la versión 2.30. Bien, a partir de estas versiones, se hizo una modificación en lo que son los redisparos del sistema, ante eventuales detecciones constantes de sensores por tránsito permanente de gente dentro de la residencia. Lo que se hizo fue justamente que ante un estado de corte 2.20 o estados de batería baja, se reduzca el tiempo de sonorización del sistema. Bien, con alimentación de 2.20, el tiempo de redisparo se redujo a 21 minutos consecutivos. Bien, y ante un estado de corte 2.20 o de batería baja, ese tiempo de sonorización se reduce a 30 segundos. ¿Para qué es esto? Bueno, justamente para evitar el consumo innecesario de la batería, para mantener alimentadas las sirenas, y tratar de mantener el sistema alimentado el mayor tiempo posible, para proteger el ingreso de individuos, y para mantener también en funcionamiento lo que son los comunicadores o llamadores. Para tener un aviso remoto y silenciar las sirenas del sonido local. Bien. También se agregaron nuevos eventos, que los pueden ver en el registrador de eventos de la central. Dos de ellos son sirenas silenciadas y sirenas restauradas, que viene asociado al punto anterior que veníamos charlando. Sirena silenciada, justamente cuando la central corta el redisparo, va a registrar este evento. Y las sirenas restauradas es cuando vuelve, justamente el estado normal de alimentación, del corte 2.20 o el estado normal de carga de batería, para volver a funcionar de modo normal. Por otro lado también se agrega otro evento, que es el falla de batería, o la falla de batería y cargador. Como todos saben, la central chequea por una vez por hora el estado de la batería, bien de forma automática. Algunas mediciones las hace con 2.20 y otras cortando 2.20. En el momento que hace la medición con 2.20 y ve que el estado de batería es bajo, es porque obviamente supone que hay una falla o en el cargador o en la batería. Esto ya es cuestión de medirlo y probar para poder descartar cuál de los dos es el que está generando este inconveniente. Por otro lado, otra función más que se agrega, en este caso una programación en avanzada, es la función de anulación de zonas cableadas. Es la programación P885. Con el parámetro 1 habilitamos las zonas cableadas, que es como viene de Farika, y con el parámetro o con el número 0 las anulamos. Esto es muy práctico al momento de hacer instalaciones donde no contemos con sensores convencionales, sino que usemos toda tecnología MPXH o inalámbrico a través de algún receptor. En vez de estar perdiendo tiempo, colocando cada uno de los puentes en cada una de las zonas, cerrándolas, y evitando también algún tipo de falso contacto a la bornera, o si usamos algún cable unifilar, que ese cable se pueda llegar a cortar o no se muerda bien en la prensa de la bornera. Para evitar todos estos posibles inconvenientes, es que ya directamente lo podemos anular directamente por una programación. Un paso mucho más sencillo, más rápido, práctico, y, como decíamos antes, también para evitar posibles falsos contactos y problemas a futuro. Una tercera función, una segunda programación avanzada que se agrega, es la de hermanar particiones. Esta es la función P888. Con el parámetro 1, habilitamos la función de particiones hermanadas. Con el 0, la anulamos, que es justamente como viene de Farika. Es una función particular que se encuentra en las centrales de 32 zonas, en los dos modelos, la N32 y la N32F. ¿Y qué logramos con este tipo de función para el que no lo sepa? Bueno, justamente es para que trabaje toda la central como una gran central, unificando las particiones. Si bien los nombres de las zonas y los nombres de las particiones van a seguir estando independientes, vamos a encontrar que los nombres van a seguir siendo partición 2, zona 1, no es que vamos a tener una zona 33, por ejemplo. ¿Y para qué nos sirve esto? Es para activar y desactivar todo de forma inmediata con un código solo desde cualquier teclado que tengamos y también conectar un solo receptor con la cantidad de controles que nos acepte el receptor, que normalmente son 30 controles remotos. Bien. Hasta hoy, si queríamos activar todas las particiones de forma simultánea, teníamos que poner un receptor por cada partición, programar un único control remoto o varios controles remotos en todos los receptores y de esta forma cuando apretábamos el canal de activación de activar a todas las particiones juntas o la desactivación hiciera la misma función en simultáneo en todos los receptores. Lo cual quizás encarecía también un poco el presupuesto y por otro lado si lo hacíamos por teclado con un código era pasar teclado de partición en partición activando una por una lo cual hacía de que fuese un poco engorroso también el procedimiento. Es decir, esta función se incluyó justamente para esto para facilitar la activación y desactivación de un sistema grande. Normalmente esto se puede implementar quizás en alguna fábrica donde tenemos sectorizados por particiones y activamos y desactivamos todos juntos en el mismo horario. Bien, y en cuanto a diferencia de hardware, más allá de que habrán notado que todos los componentes ya son de tecnología SMD, son todos de soldadura superficial, otro cambio evidente fue sobre todo las centrales de 8 zonas N8 en adelante la doble bornera de 12 volt y MPX. Bien, dos salidas independientes, dos salidas protegidas y supervisadas con un testigo un LED bicolor por encima de cada una de ellas el cual va a titilar en verde cuando el estado sea normal y algún encendido en rojo que puede ser rojo fijo o parpadeos en diferentes frecuencias del mismo LED indicarían a una falla sobre ella. Esto lo vamos a estar viendo en la diapositiva siguiente. ¿Para qué nos sirven las dos salidas independientes? Bueno, un caso particular, un ejemplo típico, podía ser la independización de los circuitos en circuito exterior y en circuito interior. Normalmente el circuito exterior donde tenemos sirenas exteriores, sensores de movimiento, barreras exteriores, suelen ser los más propensos a un daño o intento de sabotaje. Por lo cual, si alguien intentara sabotear esa rama, esa salida, esta se autoanularía, si tenemos programado a un equipo en esa salida como fin de línea, se dispararía el sistema por sabotaje, reportando por los comunicadores y también dando aviso por la otra salida si estuviésemos ahí conectadas sirenas interiores. ¿Bien? Básicamente nos sirve para esto, independizar si hay algún problema o hay un intento de sabotaje en alguna de las dos salidas que la otra ha sido operativa. ¿Bien? Esto es como un gateway, un GW3 incorporado ya en la central. También tiene avisos de fallas, nos genera avisos de fallas que podemos ver a través del teclado TLCD y con el estado del LED bicolor como hablábamos recién. Una de las de los anuncios que nos va a estar dando ante alguna anomalía va a ser por ejemplo un corto entre positivo y MPX donde el LED rojo va a empezar a parpadear de modo rápido un parpadeo rápido de 1 Hz ¿Bien? de frecuencia y en el teclado nos va a mostrar una leyenda que va a ser el de nivel incorrecto. Por otro lado otra falla o mejor dicho otro reporte que nos puede dar ante algún inconveniente en la salida es la de corto a masa que eso indicaría que el MPX está mordido a negativo perdón el cable de negativo a masa o algún equipo que esté generando este desperfecto. El parpadeo en ese caso es un parpadeo más lento bien también en color rojo recordemos que siempre la falla va a ser en color rojo. Por otro lado también un aviso de falla en la salida de alimentación en los 12 volts un problema un cortocircuito que haya hecho abrir el fusible lo va a reportar como falla de fusible y el LED va a quedar en rojo fijo. Y por último un aviso particular que es la de falla errática esto se puede dar cuando el MPX de ambas salidas está puenteado entre sí en una parte del circuito se cierra el lazo entre las dos salidas y esto no puede generar justamente un aviso de este estilo. Bien Perfecto Continuando con algunas funciones particulares si bien esto no es una actualización de software ni una modificación de hardware está bueno hacer un poco de hincapié en lo que son las salidas programables o salidas PGM son muy útiles para ciertas implementaciones que querramos hacer son salidas que podemos programar a través de las funciones avanzadas de la central con los códigos P7701 o 2 esto depende a qué PGM queremos configurar entre paréntesis la PGM 0 viene incorporada en todos los modelos de centrales de la N4 hasta la N32 siempre y cuando no sean de la línea F donde no tenemos salidas convencionales y la PGM 1 y PGM 2 son salidas programables a partir de la central de 8 zonas de una N8 en adelante en cuanto a su configuración como bien decíamos lo hacemos de la programación avanzada de la central P771 perdón P770 para la PGM 0 1 para la PGM 2 perdón 1 para la PGM 1 y 2 para la PGM 2 después la función que queremos que reporte o que queremos configurar para que su salida cambie esto lo tiene en una tabla en la programación en el manual de la central hay 10 funciones una de ellas es la de anulación que es la 0 pero después tenemos por ejemplo en estado de activada de la central estado de lista si está activada en estoy me voy si está disparado el sistema si se generó un pedido de ayuda de pánico un pedido silencioso de asalto corte de línea o corte de línea telefónica ¿bien? y por último el parámetro de la partición también podemos diferenciar cada salida PGM por aviso de partición si es la partición 1 o la partición 2 o la partición 8 esto nos permite por ejemplo manejar un accionamiento de persianas metálicas ¿bien? mientras la central esté activada que automáticamente cuando yo active el sistema se cierren las persianas metálicas ¿bien? todo esto asociado a la salida PGM por otro lado y en cuanto a lo que es la parte electrónica de las salidas programables la PGM viene programada justamente para estado de activada de la central y se usa normalmente para la salida de LED y conexión a una sirena convencional esta salida la PGM es la única que maneja un nivel de tensión positivo ¿bien? de 5 volts en el caso la PGM1 y PGM2 trabajan por nivel de masa por lo que podríamos hacer un conexionado como mostramos en este ejemplo conectando la bobina de un relé entre el positivo 12 volt y la masa que nos va a estar entregando la salida PGM y de esta forma accionar un circuito como decíamos recién la automatización de persianas manejar a una sirena una chicharra auxiliar ¿bien? si quisiéramos conectar un LED que un LED es un componente de muy bajo consumo podemos hacerlo con alguna resistencia directamente también con este mismo esquema entre positivo y PGM la PGM soporta PGM1 y 2 como vemos en el ejemplo soporta una carga no máxima unos 250 300 miliamperes por eso es que si necesitamos mover algún equipo que tenga un consumo mayor siempre es recomendable poner un relé auxiliar para que la carga la maneje relé y no pase directamente por la placa de la central que podría ocasionar un daño de la parte electrónica bien cerramos el primer bloque no sé si tienen alguna consulta alguna duda sobre esto Mati nos estaba preguntando cuando hablamos del tema de las particiones hermanadas si estas modificaciones estaban en algún documento como para poder seguirlas lo tenemos sí en boletines técnicos que todos los que tengan acceso a la página de agentes van a encontrar allí las guías rápidas instalador donde volcamos funciones particulares de nuestros equipos y también los boletines técnicos que normalmente cuando se van haciendo modificaciones de este estilo la vamos plasmando en ellos obviamente que si necesitan algún documento en particular nos avisan y se los acercamos por mail no hay de que Orlando un gusto bien no veo ninguna otra consulta por el momento así que vamos con una pequeña pregunta a ver quién quién está dispuesto y quién sabe a responder a esta consulta Mati antes de arrancar con la consulta Carlos León también está levantando la mano así que si te parece lo hago participar perfecto habilítelo nomás ahí está a ver Carlos tenés que aceptar para habilitar el micrófono no sé si ahí a ver ahí me podés escuchar ahora sí ahí te escuchamos Carlos qué tal mirá una consulta cuando en una N4 que tiene una sola salida de una sola bornera es salida para los accesorios vos cortos cortocircuitas te sabotean y te cortocircuitan el sistema al dispararse el fusible queda desactivada digamos la parte de sirena depende si tenés sirenas MPX y no tenés un gateway de por medio que puedas independizar las ramas te van a quedar anuladas porque las salidas de alimentación de 12 volt donde está alimentada una salida una sirena MPX quedaría anulada también no tendría alimentación claro o sea que si decime no no que digo que debería tratar de buscar una solución a eso porque en un sensor exterior que te lo cortan te generan un cortocircuito te quedas sin central por eso también es que existen en el caso de ANE4 que es una central chica existe la posibilidad de poner un gateway como para independizar y más allá de eso si por algún motivo no se pusiera el gateway si tenemos un módulo plugin comunicador no perderíamos reporte del mismo porque sería estando alimentado y daría aviso del sabotaje si hicimos también a un equipo exterior programado como fin de línea pero si existen esas variables esas variantes que se pueden compensar de esa forma la empresa no se si había otra consulta J7neo que no se quien es también está levantando la mano dale hacemos la consulta de este participante y continuamos nomas con él hola hola que tal ahí te escuchamos César 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 te habla de Reconquista que tal César como estás todo bien Matío en la salida de PGM hay posibilidades de conectar no sé si yo no escuché por ejemplo un portón automatizado como salida exterior digamos en vez de hacerlo con el IR con un actor podrías hacerlo lo que pasa que depende de la electrónica de la placa del portón normalmente tienen entradas tipo pulsador y la PGM te va a funcionar como una salida biestable porque va a estar accionada mientras esté la central activada y va a liberar cuando se desactive o sea eso depende un poco más de la de la lógica con la que funcione la placa del portón o sea cuando sí no no y pero porque no me recuerdo bien ahora los puntos de programación pero por ejemplo al PGM se le puede dar diferente se silenció justo el micrófono pero creo que más o menos ahí vamos hola repetimos por favor que justo se silenció no no te decía que solamente se puede programar cuando activas y desactivas nomás el PGM o tiene otro tipo de programaciones tenés varias funciones como vimos en la tabla anterior ajá sí sí pero no pero no en lo que es activación de la central no es seguidor en realidad mientras está activada la central va a estar accionada la PGM y cuando se desactiva libera por lo cual no es no es pulsante no es que activaste mandó un pulso y volvió a estar en reposo claro siempre te tira la masa digamos la PGM 1 y 2 sí tira el nivel de masa por eso es conveniente trabajarla siempre por un relé también dependiendo de la carga que pongas sí el relé universal le ponemos un relé de 12 volts universal digamos tal exacto eso está bien bien ese era bueno si puedo cesar bien bueno perfecto bien bueno resolviendo la consulta de esta pregunta que no le hicimos la presentación como puedo saber que versión de software tengo en una central de la línea NMPXH vi que varios respondieron ya por el chat con las funciones de diagnóstico perfecto bien como bien indican sí con las funciones de diagnóstico F3424 en las últimas versiones es la opción 0 también es correcta la opción que decían ahí de FDAC6 esto se modificó también en las versiones 230 en adelante se agregó otra función de diagnóstico y se corrió la 6 a la 0 pero sí perfectamente con las funciones de diagnóstico podemos verificar la versión de soft que tenemos en la placa de la central bien pasamos a sección de sensores esto alguno de los que hayan estado ya en el webinar de los MD96 quizás hayan o verán algo repetido pero bueno vamos a ser muy puntuales con algunas programaciones que se agregaron también con los MX y algunas diferencias en la versión 2.74 en adelante de los MD96 que fue también la que introdujo el cambio de la rótula la nueva rótula deslizante con la ficha con pines y bornera se agregó también una función que era bastante solicitada por ustedes los instaladores que era la posibilidad de anular directamente la luz de emergencia bien la función es P888 en avanzada del sensor en una función ya existente pero en la cual teníamos únicamente dos parámetros de programación que eran el parámetro 1 o el parámetro 2 que era para que funcionen con una fotocelula de noche únicamente o función 24 horas lo que se hizo fue agregar justamente el parámetro 0 para la anulación de la misma bien así que es posible en algún lugar que no necesiten o no quieran poner luz de emergencia quizás en alguna habitación por ejemplo anular directamente la función para que no se encendiera y por otro lado también una función que no es programable pero que se agrega también con la rótula nueva es un tiempo una ventana de programación del sensor una vez ya conectado una vez deslizado encastrada la rótula conectada internamente alimentado el sensor cuando empieza a estabilizar tenemos una ventana de un minuto para entrar directamente en programación del teclado bien regresando dos veces la P ya no abre la programación del equipo para poder configurar los parámetros del mismo zona pulso fin de línea y bueno necesitamos alguna programación avanzada también que esta es otra prestación también que se agregó antes para entrar en si estábamos programando algún parámetro básico del sensor como la zona pulso los fines de línea si quisiéramos entrar en programación teníamos que entrar de vuelta perdón si quisiéramos entrar en programación avanzada teníamos que abrir la programación del sensor nuevamente para recién ahí mantener la P apretada e ingresar en programación avanzada ahora también lo que se puede hacer es una vez que programamos pulsos zona pulso y fin de línea que es la programación básica tenemos una ventana de tiempo de 10 segundos para mantener oprimida la tecla P y que entre directamente en avanzada y no tener que hacer todo el proceso de configuración nuevamente bien en cuanto a los sensores exteriores los MX vamos a ver una diferencia entre la línea 1 y línea 2 entre ellas la altura de instalación y el campo visual de ellos bien la línea de los MX que terminan en 1 son sensores anti-mascotas grandes van a 1 metro de altura de instalación y los sensores detectan con este tipo de campo visual el sensor inferior el piroeléctrico inferior detecta de la altura de instalación hacia abajo está enfocado hacia abajo y el lente superior está invertido de la altura de instalación hacia arriba formando dos conos esto evita justamente que si el lente inferior detecta alguna mascota circulando por el área de detección no genere el disparo del sistema no genere la apertura de la zona y el disparo del sistema recordemos que siempre para que cualquier sensor de movimiento exterior haga la apertura de la zona tienen que detectar ambos lentes en simultáneo y en el caso de los MX de la línea 2 van montados a 2 metros aproximadamente de altura 2 metros 2 metros 10 ambos lentes están enfocando hacia abajo y como vemos en el ejemplo generan diferentes capas que están demarcadas con diferentes colores y tonos de verdes por lo que para que se dispare tenemos que estar cortando dos capas en simultáneo tienen que estar detectando ambos lentes en simultáneo y este tipo de sensor está diseñado justamente para ser un anti-macotas pequeño para que no detecte animales pequeños por otro lado en el campo vertical campo de detección vertical que tiene el sensor vamos a ver cómo se desarrollan los haces de detección del sensor como es el campo de detección del mismo donde el ángulo de apertura es de 90 grados y hasta 12 metros de alcance estos 12 metros de alcance es regulable con la ganancia en la promoción avanzada que tiene el sensor como en todos los detectores tecnología MPXH de la línea 96 y la línea MX podemos regular su ganancia en avanzada con 5 niveles distintos de sensibilidad siendo el quinto nivel el más sensible y el nivel 1 el menos sensible de todos bien y una diferencia notable también en cuanto a los lentes que se encuentran se encuentran en la tapa de los sensores en los gabinetes también van a notar las aureolas en el lente de Frener cómo están ubicados en el caso de los sensores de los MX1 las aureolas están ubicadas en forma horizontal en el medio del lente y no tiene bastones ni barras verticales diferente justamente en el MX52 que tenemos que enfocarlo hacia abajo y desarrollar la detección también hacia abajo un paneo inclinado es por eso que tenemos esas barras verticales por debajo de las aureolas que están en el medio esto es importante tenerlo en cuenta ya que no podemos intercambiar lentes de un sensor de un modelo con el otro ya que vamos a estar modificando el área de detección del sensor generando que no no garanticemos una detección correcta del mismo bien también otra diferencia visual son los portasensores o los famosos llamados espejos o sombreros que en el caso de la línea 1 están opuestos las partes planas hacia el medio están espalda con espalda y son cromados bien justamente para que reflejen los haces infrarrojos que vienen desde abajo o vienen desde arriba y en el caso de la línea 2 son plásticos opacos también invertidos pero hacia afuera la parte plana del del porta ascensor superior va a estar hacia arriba y la parte plana del porta ascensor inferior hacia abajo también las las tapas cuentan con una etiqueta adherida donde va a indicarnos para qué modelos son compatibles bien para que justamente no nos ocurra esto de intercambiar lentes o tapas con distintos sensores que no deberíamos cuando no corresponde obviamente y en cuanto al montaje en ambos modelos también va a venir desmarcada en la serigrafía un cuadrado donde va a tener el número 1 o número 2 indicando justamente qué modelo es y dónde debería ir montado porque también varía la altura de instalación o de fijación de la placa con la base del gabinete así que todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de modificarlo o a la hora de instalar o si vamos a hacer un servicio técnico necesitamos reemplazar la placa y por otro lado recalcamos también la función particular que tienen los MX MPXH que es la de modo instalador es una función que tienen avanzada es la función P888 y estos sensores cuentan con LED RGB o sea LED que son multicolor rojo, verde y azul y ante diferentes secuencias de esos encendidos de LED de diferentes colores no van a estar indicando diferentes estados del sensor como por ejemplo sin estar en el modo instalador el pulso de detección es en color amarillo y el pulso de disparo que va a generar la apertura de zona va a ser de color azul después en rojo va a ser la memoria de disparo y en verde cuando estén parpadeando perdón en verde cuando estén programación el sensor pero por otro lado cuando estemos en el modo instalador el estado verde o el estado rojo nos va a estar indicando la detección de cada uno de los dos piroeléctricos la detección del piroeléctrico de abajo va a ser de color verde y el piroeléctrico superior va a ser de color rojo esto nos va a servir para también familiarizarnos con el sensor ver por dónde detecta cuál detecta en qué estado en qué lugar hasta dónde o qué paneo tiene para garantizar la zona de cobertura del sensor y ver si de casualidad hay un inconveniente o alguna falla porque fuimos a hacer un servicio técnico también deducir si hay un error del piroeléctrico lo vamos a poder analizar con esto bien con esta programación bueno abrimos otra vez otro bloque de consulta así que cualquier duda que tengan ahí veo que Facundo Cora nos levantó la mano Facundo creo que te llevó la invitación para desbloquear el micrófono para poder acceder al micrófono mientras tanto igual vamos resolviendo algunas consultas por el chat Facundo tenés que aceptar la solicitud para poder habilitarte el micrófono bueno Mati Facundo no le está grabando no sé Guillermo también la tiene levantada la mano ahí está habilitado Guillermo hola Guillermo cómo les va quería hacer una consulta damos el segundo que bajo el televisor cómo no por ahí mi consulta es porque en realidad no es por estos sensores sino que quiero consultar por una duda que tengo con unos concentradores magnéticos que tengo conectado con una central N32 los CMAG bien si no te molesta para no estirar tampoco mucho el webinar y para puntualizar más en los conceptos que estamos viendo si nos podés enviar la consulta por WhatsApp o por mail como hacemos habitualmente y la canalizamos por ese medio más que nada para no expandirnos a consultas más amplias y puntuales te agradezco bueno una consulta del chat si los convencionales también cumplen con la misma funcionalidad si tanto convencionales como MPXH o como inalámbricos en cuanto a los sensores exteriores a los MX cumplen con la misma regla de montaje de la placa los lentes y los portasensores si eso es para todas las tecnologías dentro de cada tecnología como bien sabes tenemos antimascotas pequeñas o pasamascotas pequeños y pasamascotas grandes que son la línea 2 y la línea 1 entonces para ese segmento de sensores se repite para todas las tecnologías bien consulta hasta qué peso o tamaño de animal usar el modelo usar un modelo u otro bueno en realidad el MX51 va a variar mucho la altura de instalación la altura de instalación que nosotros recomendamos que es a un metro que es el pasamascotas grande no va a tomar ningún animal que esté por debajo de esa altura de instalación bien así que ahí no depende tanto del peso del animal sino más que nada de la altura del mismo y en cuanto al MX52 mascota chica estamos hablando de una mascota que tenga una altura menor a unos 40 50 centímetros bien de un peso aproximado de unos 20 kilos no mucho más que eso y consulta Raúl si alguno de los dos cubre el desplazamiento de un gato en realidad los dos porque ninguno de los dos te tomaría un gato es considerado una mascota chica más chica que un perro así que podrías poner un MX52 sin problema si el animal camina por sobre el piso y el MX51 menos todavía porque no llegaría nunca el gato a la altura de instalación del sensor bueno continuamos nomás vamos con una una pregunta que le vamos a estar presentando nosotros a una duda ¿cómo operar cómo opera la función cruce de los sensores de movimiento? no sé si alguno sabe o la utilizó alguna vez la función de cruce si sabe cómo configurarlo me va a ayudar a responder a esta consulta si hay alguno que sepa levante la mano ninguno no hay ninguno que se anime bueno vamos a responder a nosotros entonces pensé que había gente que la había usado bien bueno la función de cruce es un tiempo que se programa en avanzada de los sensores de la línea 96 y la línea de los MX y en la cual tenemos que utilizar mínimo dos sensores que estén programados en la misma zona bien dos sensores programados en la misma zona dos sensores programados con el mismo tiempo de cruce cuando detecta el primero va a mandar el alerta al segundo a que detecte el segundo sensor durante este periodo programado si lo programamos por 10 segundos va a detectar el primer sensor abre esta ventana de 10 segundos de detección si el segundo sensor detecta en este tiempo recién ahí se abre la zona si no hay segunda detección bien la detección del segundo sensor no hay apertura de zona y no hay disparo del sistema esto se utiliza para quizás como vemos en el ejemplo proteger un área particular de un lugar bien si queremos solamente dentro de un ambiente proteger donde hay equipos valiosos como equipos de electrónica poner dos sensores que estén orientados en parte de su campo visual detectando ese lugar o para disminuir también los posibles disparos por animales o por gatos que son muy activos entonces si detecta solamente uno de los sensores no va a disparar a menos que durante ese tiempo de ventana detecte el segundo sensor de esta forma disminuimos los posibles disparos por animales o en galpones donde puede haber roedores también podemos implementar este tipo de configuración bien vamos a continuar con las barreras infrarrojas con los barrales que fue un nuevo diseño en cuanto a barreras infrarrojas exteriores se modificó es un producto totalmente nuevo comparándolo con las barreras anteriores donde se cambió toda la electrónica y algo más visible todavía se modificó también el gabinete se modificó se hizo un gabinete totalmente nuevo en aluminio tipo barral el cual podemos pivotearlo 90 grados para cada lado de esta forma generamos una instalación mucho más rápida más práctica también porque no tenemos que estar lidiando con soportes o con eles también logramos una mejor alineación tanto del emisor como del receptor en paredes que no son perfectamente paralelas o también si estamos protegiendo alguna ventana montando la barrera sobre la misma pared de la ventana girándola 90 grados para cada lado y haciendo el encuentro del emisor con el receptor los dos cabezales son giratorios tanto el cabezal inferior como el superior cuenta con algunas funciones mucho más prácticas y mejoras todavía en comparación a las barreras anteriores donde nos vamos a encontrar por ejemplo con el calefactor inteligente todos recuerdan que a los modelos anteriores el calefactor se programaba o se seleccionaba a través de un jumper se habilitaba o se deshabilitaba y de esta forma la barrera quedaba permanentemente consumiendo a través de esta resistencia generando una disipación de calor por la misma lo cual generaba un consumo más elevado permanente en este caso al ser un calefactor inteligente cuando nosotros lo habilitamos por programación automáticamente se va a accionar o se va a liberar dependiendo del nivel de temperatura que esté censando la barrera la barrera tiene un sensor incorporado de temperatura con el cual por debajo de los 6 grados va a estar accionando el calefactor inteligente y por encima de los 6 grados lo va a estar apagando una función también que se agrega en avanzada es la P888 donde vamos a poder chequear el nivel de señal con el que se ven ambos módulos el emisor con el receptor y también vamos a poder corroborar el nivel de temperatura que hay dentro del gabinete del receptor esto también para saber si hace falta o no configurar el calefactor por otro lado también aclaramos que en todos los modelos de barrera sea en la línea anterior o en la línea nueva siempre es necesario cortar la totalidad de los aces sea una barrera de 2 4 u 8 aces salvo un modelo particular que es una barrera codificada la VIR C46HT la misma es una barrera de hasta 10 metros de alcance con 46 aces programables podemos codificar de 1 hasta 46 aces cuántos necesitamos o queremos que se tienen que cortar para que abra la zona la misma barrera bien por otro lado también hacemos hincapié en que todas estas modificaciones de hardware modifican o mejoran todavía el funcionamiento del equipo ya que todo lo que es configuración se hace directamente por soft no tenemos partes mecánicas por selector de jumper como teníamos los modelos anteriores que esto quizás con la humedad del tiempo y la exposición que tiene la barrera en exterior podía llegar a verse dañado o sulfatado alguno de esos contactos generando algún problema al ser mecánico bien todo esto se elimina al ser todo configurable por por teclado antes la selección de alcance era por jumper el tiempo en las MPX no pero si el alcance tenemos que regularlo entre corto medio y largo esto también pasa a ser programable algunos detalles a tener en cuenta en cuanto a los cabezales la electrónica que está en el cabezal que es donde tenemos la conexión a MPX y 12 volt o 12 volt solo si es el emisor va siempre ubicado en forma en la parte inferior en el cabezal inferior de la barrera en el cabezal superior nos vamos a encontrar con un desagote por una eventualidad posible un eventual posible ingreso de agua que se filtre va a correr por ese desagote también va a tener un tapón en esa guía en ese eje con el cual gira el cabezal para que ese posible ingreso de agua no pase a más de este cabezal y se desagote por ahí y no circule hacia dentro del barral y por otro lado en el cabezal inferior en la tapa también va a contar con un desagote para que filtre el agua que pudiese haber ingresado por esa vía siempre recomendable bueno chequear cada tanto que no estén embarradas si sobre todo si lo ponemos en algún campo donde están muy expuestas verificar de que estos desagotes estén destapados correctamente para que no sea como una pileta y se llene de agua dentro de la barrera bien y por último en cuanto a los sensores también vamos a presentar una modificación que se hizo en el software de los DS de la línea MPXH de los detectores de humo tanto en el DS186 como en el DS196 habrán visto que se modificó la ficha por una bornera encastrable no solamente hubo esa modificación de hardware sino que también en la versión 2.16 en adelante se agregaron dos prestaciones muy prácticas y requeridas que una es el evento custom para lo que conocen el GEC el generador de eventos custom lo hayan utilizado esto es como tener justamente un GEC dentro del mismo sensor de humo bien el cual va a generar un reporte por un CON20 o algún comunicador de monitoreo un evento personalizable en el caso del CON20 se puede editar un mensaje de texto de alerta de hasta 128 caracteres sea por el evento o la restitución del mismo y este evento va a ser generado por el exceso de temperatura del nivel de alerta del equipo bien no sé si todos recuerdan pero los detectores de humo tienen un sensor de temperatura al cual se le pueden programar dos niveles distintos uno de preaviso o alerta local y el otro de disparo del sistema bueno en el caso de la alerta de preaviso antes de un disparo del sistema podemos también generar un reporte remoto más allá de que tenemos el aviso sonoro en el sensor y más allá de que si tenemos un teclado TLCD nos va a mostrar que sensor está sobrepasando el nivel de temperatura de alerta más allá de todo esto también podemos generar un evento customizable con reporte remoto para dar un aviso de este estado si por ahí si lo colocamos en algún lugar donde queremos tener algún chequeo de temperatura podemos regular la temperatura de alerta ahora hasta dos grados bien antes podíamos bajarlo hasta 30 grados como mínimo ahora podemos llevarlo hasta dos grados estas fueron algunas de las modificaciones que se generaron con este nuevo software con esta nueva modificación de software y por otro lado una herramienta o una función que es la de inhibir el detector de humo o la función de bypass del sensor sobre todo si tenemos algún inconveniente con el sensor o la cápsula está sucia y tenemos que hacer un mantenimiento y es un lugar donde es complicado acceder porque lo tenemos montado en altura o es un fin de semana y no podemos acercarnos hasta el lugar se puede programar al sensor entrando en sus programaciones avanzadas con una función que es la P887 y el parámetro VIPE o el mnemónico correspondiente a VIPE que corresponde a bypass que corresponde a el código 293 bien con esta configuración anulamos por completo el sensor es como si no lo tuviésemos conectado evitamos redisparos del sistema y con la misma función la podemos volver a habilitar sobre todo si tenemos que hacer un mantenimiento o revisión del equipo bien hacemos una breve pausa no sé si hay alguna consulta de lo último que vimos tanto de los sensores de los detectores de humo como de los barrales o los sensores de movimiento Mati Walter Gorosito está tratando de preguntar la delito del micrófono Bárbara Walter tenés que aceptarnos a ver si te llegó la solicitud ahí está bueno buenas tardes Matías ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estás? muy bien mirá mi consulta se refiere a los MX51 y 52 estoy teniendo problemas con la distancia yo tengo colocados sensores en un predio que tiene una manzana entera y tengo portones que están a a 20 metros algunos un poquito menos del alambre de la calle de la vereda bien y los puse por los 12 metros que decían que cubría y me está tomando más de 20 metros y no tengo cómo bajar la distancia ¿regulando la ganancia tampoco bajaba la distancia? regulando la ganancia sí pero se me ponen más duros ¿pero en qué nivel? suponete que le bajo a uno claro lo bajo a uno no me toma la calle pero pero se me ponen más duros entonces les saco sensibilidad yo preguntaba y lo dejaba como como pregunta ahí flotando ¿no? ¿se le puede agregar para en los próximos regular la distancia? porque es imprescindible digamos son sensores que toman mucho y que andan bien en realidad pero pero no podemos regular la distancia sí es que en realidad la regulación de la ganancia que es la programación la P886 que tiene avanzada el sensor con esos niveles regulás también el alcance por eso me parece extraño de que bajándolo sin llegar a uno porque quizás nivel uno ya sea demasiado duro y muy corto pero si en un nivel intermedio debería en tres por ejemplo o en cuatro debería de acortarte también esa distancia sin llegar a los corta la distancia pero también te vuelvo a repetir me influye también en la parte de detección del sensor si yo lo quiero tener un poquito más sensible para para tener más ganancia se me larga es decir maneja las dos cosas junto a la ganancia la distancia y la sensibilidad exacto y bueno y eso es contraproducente porque hay lugares que yo necesito vos me entendés lo que yo te quiero decir hay lugares que yo necesito más ganancia pero menos distancia los sensores no toman 12 metros toman 20 te soy sincero nunca hemos recibido reclamos de que censaran más de 12 metros no 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 por ese lado es particular yo te puedo mandar fotos de donde está colocado el sensor y podés ver los registros de monitoreo de los disparos de ese sensor ningún problema dale las pruebas las pruebas y eso de última bueno los revisamos a ver si podemos ajustar la ganancia o algún componente que esté fuera de valor para que te dé tanta ganancia el sensor sí en realidad yo creo que esto lo que ya están lo que está hecho está hecho es decir yo creo que no se puede regular hoy la distancia si no tocas la ganancia yo lo que digo es que en el futuro poderle poner al sensor regulación de distancia lo tiro como una idea si bueno perfecto cuando yo consulté servicios técnicos me dijeron regular la ganancia claro no había otra solución es que sí justamente la ganancia te regula también el alcance pero bueno en ese caso yo te digo mandándolo por por whatsapp o por mail los videos y cómo está instalado o ver también la posibilidad de orientarlo de otra forma que no esté apuntando directamente hacia la vereda quizás de la vereda hacia adentro si existe la posibilidad pero sí lo vemos y en todo caso revisamos esos sensores a ver si si hay algún componente que esté fuera de valor o algo por el ejemplo porque te da es raro que te dé tanta ganancia 20 metros de ganancia está por el doble de lo convencional pero lo vemos lo seguimos por ahí bien gracias welter bueno no sé si hay otra consulta más consulta de Javier de a qué altura deberían conectarlos o instalar los sensores MX bueno como decíamos tenemos la línea 1 y 2 la 1 es para mascotas grandes esa va a un metro de altura aproximadamente y la línea 2 para mascotas pequeñas a 2 metros 2 metros 10 bien bueno no sé si hay otra consulta dando vuelta bueno ¿está el optimizador levantando la mano? no sé si preferís para el otro bloque o no dale habilitarlo si hacemos eso y seguimos a ver ahí si nos podés acertar el micrófono bueno no se estaría habilitando Mati así que sigamos y en el próximo seguimos y en el último lo vemos en el próximo cierro con con una consulta en el módulo 51 si la mascota salta que sucede bueno en principio tendría que saltar más de un metro para que te tomen los dos sensores y por otro lado con una sola detección no dispararía bien tenés que desarrollar el campo de detección del sensor como para que te detecte y tome un pulso bien continuamos con los comunicadores algunos tips o sugerencias de instalación tanto en el 4027 como en los con 20 que son equipos similares en cuanto a su electrónica y a su funcionamiento como ya conocen los módulos plug-in vienen con una antena cableada con un cable coaxil de 5 metros y la antena en la punta una consulta recurrente suele ser si la antena cableada y la antena articulada que va directamente arroscada en el terminal del comunicador si hay alguna diferencia de ganancia o una funciona mejor que la otra la realidad es que la ganancia de ambas antenas es exactamente la misma lo que varía es que la antena cableada yo la puedo reubicar en lugares donde pueda tener mejor recepción de señal o incluso hasta se puede poner en exterior cubierta debajo de un alero por ejemplo o una caja estanca pero la ganancia es exactamente la misma en ambos tipos de antena siempre es recomendable de ponerlos más que nada en cuanto a las antenas los equipos en sí ponerlo lo más alto posible y lo que esté más cerca del exterior posible la pared exterior cerca de una ventana o si tenemos alguna casa o un edificio ponerlo en la planta más alta una casa de dos pisos ponerlo en la planta alta donde seguramente vamos a tener mejor recepción que en la planta baja en el caso del MPI viene justamente con esta antena cableada de 5 metros porque al montarlo sobre la central la central normalmente va a estar en un lugar protegido resguardado y quizás detrás de varias paredes o debajo de algún bajo escalera donde va a estar resguardada es por eso que tienen esta antena de 5 metros como para poder estirarla y ubicarla en el mejor lugar posible donde tenga mejor recepción por otro lado y esto lo habrán visto en una nota que viene con el manual la sugerencia de no colocar la antena de estos equipos cerca de sensores infrarrojos de pasivos de PIR o dentro de la central es una recomendación que la venimos marcando y viene hace varios años con el manual de los equipos justamente porque al ponerlo muy cerca de algún sensor de movimiento puede generar una interferencia sobre este sobre la detección del PIR eléctrico y causar así falsas detecciones y falsos disparos del sistema bien en cuanto a la medición de señal como todos saben contamos con el comando info que funciona para ambos equipos clave master espacio info para el caso del con 20 o 270011 y el comando info en el caso del 4027 de esta forma nos va a devolver el operador de la compañía que sea el chip el nivel de señal y otros tantos parámetros del equipo pero también podemos hacerlo mediante un teclado TLCD de forma local ingresando en el caso del 4027 directamente con el código del 4027 que es 270011 dos veces la tecla P y el código P881 ahí nos va a mostrar un rango de 1 a 31 siempre lo ideal es que sea un 30% o más es decir que esté por encima de un 11 o 12 de nivel esto ocurre también para el caso del con 20 en el cual o a través para ingresar al nivel de señal del con 20 con un teclado TLCD tenemos que seguir la siguiente secuencia código instalador dos veces la P y el código correspondiente a F con 20 que es F26620 y luego ingresamos con el código P881 también lo mismo que con el 4027 vamos a ver un nivel de 1 a 31 y lo ideal es que esté por encima de 11 o 12 que es un 30% aproximadamente del nivel de señal máximo por otro lado otra consulta recurrente suele ser el tema de pisar la clave máster del con 20 porque el usuario se olvidó la clave cambió el equipo mejor dicho cambió el celular y no recuerda qué clave tenía programada la aplicación para esto existe la posibilidad de hacerlo sin necesidad de que nos envíen el equipo a fábrica que es a través de dos funciones una es a través del celular preparando un mensaje de texto y enviándolo cuando la central esté en programación básica sin ingresar en programación avanzada de la central sino que en el paso de programación del código de propietario en la programación básica de la central ingresando con el código de instalador y dos veces la P en ese mismo momento la central tiene que estar recibiendo un mensaje a través del con 20 que en el texto del mensaje diga o tenga escrito la palabra clave M o el comando clave M espacio y la clave 1234 o una clave que quieran ponerle ustedes como nueva de esta forma pisamos la clave anterior y vamos a poder utilizar la clave nueva siempre es recomendable tener preparado justamente el mensaje para enviarlo apenas la central ingresa en programación para evitar los tiempos de demora entre la redacción del mensaje y el envío y la recepción del mismo bien bueno vamos con lo último que es programación remota que esta también es una modificación de software en varios de los equipos que vino arrastrado en principio por el MX 35 el anterior sensor de movimiento exterior a la cual se le dio la posibilidad de acceder directamente por teclado sin necesidad de abrir el sensor después esto se amplió a varios equipos entre ellos a todos los sensores tanto de movimiento como magnéticos como barreras como sensores de proximidad la secuencia es código instalador dos veces la P para entrar en programación y el código FSENS ZZ IP FSENS corresponde al mnemónico de FSENSOR que sería 7367 el número de zona con dos dígitos que en el caso de que venga por default sería la 01 y por último el número de partición con un dígito solo todas estas programaciones de acceso remoto se hace siempre con el teclado en la partición 1 si no tuviésemos partición igualmente para ingresar remotamente nos va a pedir de todas formas el número de partición que sería el 1 luego dos veces la P y de esta forma estaríamos accediendo a un sensor en cualquier zona y en cualquier partición sin necesidad de ir abrirlo y apretar la tecla de programación y sin necesidad de inhibir también el sabotaje si es que tuviese tamper por la posibilidad de al abrirlo se disparara por sabotaje por otro lado también la aclaración de que tenemos que tener sí o sí un sensor por zona por eso recalcamos siempre el tema de separar bien los sensores y no tener amontonados de avarios en una misma zona porque si fuese así no podríamos ingresar de manera remota y hacemos un paréntesis y una aclaración para el caso de los sensores que estén programados en función de cruce en esa situación como van a estar sí o sí programados en la misma zona y en función de cruce cuando accedamos con F-Sense vamos a estar accediendo a la programación de los dos sensores al mismo tiempo y vamos a estar cambiando los parámetros de ambos sensores en simultáneo bien pero es el único caso al que podemos acceder de forma remota cuando tenemos dos sensores programados en la misma zona otro equipo a los cuales podemos acceder de manera remota son las sirenas MPXH las sirenas cuentan con un número de dispositivo de fábrica vienen ya programadas se pueden obviamente modificar desde su programación avanzada como vemos en esta tabla las sirenas de interior vienen programadas toda la familia S16 con el número de dispositivo 01 o sea la S16 S16L o la de incendio la S16IL en el caso de las sirenas exterior todos los modelos de la familia S60 salvo la sirena hablada que es la S63 ALFH vienen programados con el número de dispositivo 02 y por último justamente la sirena hablada viene programada con el número de dispositivo 03 ¿cómo accedemos a programación remota de estos equipos? bueno ingresando también el código instalador dos veces la tecla P para ingresar en programación y la secuencia FDIS y el número de dispositivo FDIS DIS corresponde a dispositivo y es el mnemónico relacionado con el código 3477 vean que todo esto tienen asociado palabras mnemónicos para que sea más fácil también acordarnos de cada una de ellas ¿qué pasa si tengo dos sirenas programadas con el mismo número de dispositivo? por ejemplo pongo 2S16 tal cual me vinieron de fábrica las conecto no voy a poder acceder remotamente a menos que haya cambiado el número de dispositivo de una de ellas ¿si? al tener las dos el mismo número de dispositivo cuando quiera acceder el sistema no va a saber bien a cuál de las dos acceder para poder programarla es por eso que si vamos a tener dos sirenas interiores dos S16 o dos sirenas de la misma familia de las S62 o S65 tengamos en cuenta primero a alguna de ellas cambiar el número de dispositivo para luego poder acceder el día que quiera hacer alguna modificación alguna reprogramación no tener que subirme a la escalera y tener que estar con el antidesarme para acceder a la programación de ellas sino que hacerlo de una forma mucho más práctica rápida y menos incómoda que es directamente desde el teclado y por último en cuanto a lo que es programación remota el último de los equipos que se puede acceder es la familia de actuadores eléctricos de los nodos la secuencia también es la misma con código instalador PP pero en este caso va a ser el comando Fnodo NN IP Fnodo nodo corresponde al mnemónico del código 6636 nodo va a corresponder al nodo que queramos acceder que tenga programado ese actuador eléctrico va a ser siempre con dos dígitos y recordemos que de Farca vienen programados en 01 y por último la partición en la que se encuentra dicho nodo por default como todos sabemos vienen programados en partición 1 por lo tanto de esta forma puedo también acceder a la configuración de un actuador eléctrico directamente por panel por teclado sin tener que acercarme hasta el actuador si lo tenemos quizás en un lugar incómodo detrás de una llave de luz tenés que estar desarmando la llave de luz para acceder a la tecla de programación en este sentido es mucho más rápido más fácil y más práctico hacerlo desde el teclado ¿bien? bueno vamos con otro bloque de consultas sobre todo lo que estuvimos viendo en estas últimas diapositivas programación remota de los equipos o las configuraciones de los comunicadores y demás no sé si hay alguna duda que esté dando vuelta por favor que levanten la mano o nos escriban por el chat bueno una pregunta justamente de Álvaro ¿cómo haces para programar los nodos cuando recién los vas a configurar? si en ese caso sí o sí es por tecla por la tecla de programación que tiene al igual que los sensores de movimiento magnético aparte es mucho más práctico ya tenerlo en la mesa de prueba y programarlos ahí con la tecla de programación que hacer toda la secuencia de configuración remota del teclado la configuración remota del teclado generalmente la vas a usar más cuando vayas a hacer un servicio técnico o tengas que cambiar a un parámetro a un equipo y no estar subiéndote a una escalera o desarmando una caja de luz de llave o abriendo donde esté la térmica que por ahí tenés Riel DIN donde estén montados los actuadores eléctricos una caja eléctrica para evitar todo eso y que sea más práctico lo podés hacer de forma remota pero si es la primera programación siempre te va a resultar más práctico hacerlo directamente con la tecla de programación de los equipos bien una pregunta también que nos está haciendo el usuario expuesto existe alguna interfaz que permita conectar la central con una notebook para programar una interfaz del tipo IP por el momento no tenemos algo por el estilo si se está trabajando en ciertas herramientas para facilitar la instalación y la programación de los equipos pero bueno todavía no tenemos nada definido como para poder presentártelo en este webinar bien en cuanto a los contactos de técnicos de SAT de servicio de asistencia técnica a lo último vamos a estar refrescando las vías de comunicación tanto por mail como por whatsapp y las líneas institucionales para comunicarnos con nosotros eso respondiendo a una consulta justamente que nos estaban haciendo algunos de los participantes mati demo está levantando la mano bueno habilitemoslo nomás habilitemoslo ahí está creo ¿se me escucha? sí ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes lo mío es una consulta que creo que te hicieron varios en el chat que es con respecto al com con el tema de chequear el crédito de los chips o sea casi todos los clientes me consultan en el momento de la instalación y a posterior a veces también si hay alguna forma de que ellos puedan constatar el crédito del chip una vez que está instalado yo hasta donde tengo entendido no la hay pero bueno quería saber si había alguna forma o algún proyecto que tengan en cuenta como para hacer en el futuro de implementar esta herramienta aunque sea un comando que les permita verificar eso de alguna manera bien sí perfecto bueno en cuanto a tu consulta no hoy por hoy no hay un comando directamente del com que te permita verificar el saldo de la línea esto en parte porque no hay un procedimiento fácil para hacerlo ya que de una línea cualquiera tenés que mandar un mensaje de texto a un número prefijado de la compañía y eso depende de cada una de la compañía lo cual lo hace un poco engorroso el com tendría que consultar por esa vía y retomar el mensaje leerlo es un poco engorroso la implementación en ese sentido nosotros lo que recomendamos es darlo de alta por la página de la prestadora sea Movistar personal o claro y acceder directamente a la página ahí te va a generar un usuario por esa línea que den de alta y de ahí pueden acceder directamente a todos los consumos y hasta incluso ver el historial de mensajería ver en qué momento mandó tal o cual mensaje y a qué número destinatario bien espero haber respondido esa consulta no hay de qué sí como hay consultas también hay aplicaciones como la de mi Movistar personal también tiene justamente una que se llama mi personal que es exactamente igual podés consultar justamente los consumos de la línea y el saldo remanente en esa línea bien bueno no sé si tiene alguna consulta más o vamos con una Sergio Sanón creo que nos estaría no levantó la mano pero nos está pidiendo la mano por chat no sé si lo podemos habilitar ahora lo habilitamos hola 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 qué tal hola qué tal Sergio buenas tardes a todos qué tal Matías mira vos estabas hablando porque ese problema lo tenemos varios de los chips en el com vos decís de una aplicación lo que pasa es que por ahí instalamos equipos y las compañías cambian el sistema o la aplicación y otra vez ellos te envían el código de seguridad a través del celular y tenés que desmontarle el chip tenés que desmontar el chip y a veces las centrales yo por ejemplo la creo que como varios la colocamos en lugares un poco inaccesibles o ocultos y es un despiolente soy sincero hay que buscarle una solución hace rato claro lo que pasa es que como te comentaba es complejo justamente por esto mismo que las compañías cambian la aplicación y demás también cambian los números de consultas entonces hay que modificar cada vez que pasa eso habría que modificar todos los con 20 que ya están instalados y programados habría que hacer una reactualización de software lo cual es completamente engorroso tanto para el cliente como para nosotros también y como para ustedes que se tendrían que estar movilizando para ello por eso quizás hoy por hoy lo más práctico sería manejarlo a través de la página de cada una de las compañías donde ahí nos ofreís una modificación de software o un cambio en el número al cual tenés que enviar o de dónde o si la aplicación funciona o no funciona sino que directamente la página de cada compañía se puede consultar y hasta incluso como decíamos antes ver los consumos ver a quién le mandó el mensaje con fecha y hora y cuántos mensajes está consumiendo y el precio de cada uno es mucho más una información mucho más importante y mucho más sencilla en el sentido de no estar actualizando equipos y cambios en las aplicaciones y demás es mucho más estable bien y acá como dice Guillermo Silva justo agarra el último comentario tomo ese comentario justamente de Guillermo que recomienda colocar SIM con abono y no que sean prepagos recordemos que son servicios de protección servicios de alarmas servicios de seguridad no podemos librar a la suerte de que el usuario se acuerde de cargar la línea todos los meses porque a muchos les pasa de eso estoy seguro de que los llaman porque el comunicador o el convente no llama o no comunica o no manda mensajes porque tuvieron un ilícito o tuvieron algún problema o se les ocurrió consultar después de tres meses al equipo porque no lo usaba y no tiene respuesta en el mismo porque no tiene saldo o la línea fue baja por no usarlo siempre es recomendable tener un abono un abono lo más económico posible poner como número amigo entre el usuario y el equipo para que no tenga gastos innecesarios o sea mínimo el gasto y demandar o mejor dicho separar 200 pesos 300 pesos que hoy por hoy desgraciadamente no es mucho en el mantenimiento de un servicio de protección un servicio de un sistema de alarma bien bueno no sé si hay alguna consulta puntual más sino vamos con una pregunta interactiva como la que estuvimos haciendo antes a ver si me ayudan con esta a ver si la saben ¿alguno sabe cómo programar sensores inalámbricos en zonas mayores a la 9? por ejemplo si tengo una N16 o N32 si tengo que poner un MD70W o un sensor exterior inalámbrico en la zona por ejemplo 12 o 13 ¿alguno sabe cómo hacerlo? ¿cómo es el procedimiento? bien ahí Guillermo tiró un tip que justamente por programación avanzada a ver si alguno tiene algún dato más que nos pueda ayudar P880 está cerca está cerca pero no tanto bien bárbaro vamos a ver la resolución justamente como bien indicaban hay una programación avanzada que está en la programación del receptor como todos saben todos nuestros equipos MPXH cuentan con dos tipos de programaciones programación básica y programación avanzada el receptor no está exceptuado de esto bien es decir tiene programación avanzada la cual ingresamos con el mismo procedimiento de siempre código instalador PP FBIP o F2337 y al mantener oprimida la P vamos a ingresar en todas las programaciones avanzadas que tiene el receptor sea el MPI VIPR o el exterior el MVIPR como saben las programaciones en ambos casos son exactamente iguales lo que cambia es el hardware y en estas programaciones avanzadas vamos a encontrar una particularmente que es la P884 la cual nos va a pedir la posición donde esté grabado el sensor la posición de memoria que va de 32 a 47 y la zona que le queremos destinar que esta zona va cargada con dos dígitos puede ser de la 01 hasta la 32 y una vez programado de esta manera ya va a responder a esa configuración por soft que le hayamos dado y no va a tomar más en importancia la posición de los Deep Switch que le hayamos dejado en el sensor es decir la posición de los Deep Switch puede estar en cualquiera puede estar como viene de fábrica que es con la posición 1 el 1 arriba 2 y 4 abajo o en cualquiera de las combinaciones a partir de este momento va a respetar solamente la configuración que le demos por esta programación y por soft bien así que por ahí el que no lo sabía y se preguntaba cómo hacía para poner un sensor en una N16 o N32 bueno esta es una programación que tienen en avanzada en el receptor bien bueno vamos cerrando un poco el bloque del webinar del día de hoy vamos a cerrar con las consultas y dudas y sugerencias que les haya quedado también con la misma modalidad nos escriben por el chat o nos levantan la mano para habilitar el micrófono bien una pregunta de Claudio si un concentrador inalámbrico nuevo se puede programar en una 9008 esto depende en realidad del receptor que tengas si es una 9008 y no tiene receptor integrado habría que ver si el receptor exterior que tenés es un Mbip MPXH bien que eso lo vas a anotar en la bornera y vas a anotarlo también hace cuando lo compraste o lo instalaste tiene que ser de mínimo 10 años a esta parte si es así se puede programar esto depende todo como decía del receptor que tenga si es una 9008 donde ya el receptor era integrado ahí no hay manera más que agregar un receptor nuevo exterior Mati también tenemos a Galaxy A51 que no sabemos quién es así que le estoy habilitando el micrófono vamos a ver quién es el participante oculto nos tenés que aceptar para poder habilitarlo ahí va ahí vamos a adivinar quién es el participante oculto el personaje X ¿cómo estás Matías? ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo andamos? pero muy bien no sé si conocés a vos yo soy Raúl de Chaco que se cuenta pero muy bien yo hago una pregunta volviendo un el el anterior hablando de los comnes los chip ¿qué y ustedes están estudiando haciendo algún ensayo para que los equipos se puedan instalar y combinar el sistema CSM y con un equipo Wi-Fi bien buenísima consulta si en realidad estamos trabajando justamente en un equipo un equipo nuevo que está todavía en etapa de prueba y con todo este tema no hace falta que seamos recurrentes de nombrarlo pero bueno con la situación actual que se está viviendo nos obviamente que nos va a atrasar un poco el proceso típico de desarrollo de este tipo de productos pero si quería comentarle justamente de que estamos desarrollando esto sobre todo la parte del sector de desarrollo e investigación están trabajando sobre ello ya están haciendo pruebas pero tampoco les quiero dar una fecha para no generar falsas expectativas como decirles que la semana que viene van a estar conociendo un producto nuevo porque como les decía la actualidad general que estamos viviendo no nos permitiría fijar una fecha de lanzamiento así que si estamos trabajando está bastante avanzado el tema pero todavía no podemos presentarlo porque no tenemos todavía el producto como para lanzarlo bien una consulta de Javier si los CON20 son 2G o 3G esto también viene en relación a unas modificaciones que se van a estar haciendo y justamente en el desarrollo de nuevos equipos que los CON20 y los 40-27 trabajan por 2G viene el 40-27 por GPRS y el CON20 por 2G por GCM no hay que jalar bien alguna consulta más bueno hay una pregunta también de Betu que se adelantó a lo que hablábamos recién de un equipo por Wi-Fi recordemos que como en todas las situaciones cualquier equipo que se conecta por Wi-Fi se conecta a un modem y el modem lleva su fuente de alimentación por 220 si el modem no tiene una UPS que dé alimentación ante un corte 220 nos estaríamos quedando sin comunicación remota es por esto que también se está previendo se analiza de si se puede incorporar una batería interna al equipo o no pero bueno todo esto ya no le quiero comentar más que esto porque son todos prototipos y diseños que estamos probando así que hasta que no tengamos algo definitivo como para confirmarle no quiero hacer aclaraciones por demás bien y la última bueno vamos con estas dos últimas de Álvaro y Denso una consulta sobre la aplicación del convente con una clave por cada usuario para identificarlo si eso se puede hacer hay que hacer dos configuraciones en realidad uno generar un código de usuario en el multicódigo de la central que nos permite hasta 30 códigos de usuarios darle un nombre también a este usuario si queremos a través del convente y cargar en la aplicación en el campo donde dice contraseña o clave personal en vez de poner el código de propietario cargar el código de usuario de este cliente o de esta persona que va a usar esa aplicación en particular de esa forma sabemos si la está activando quien la está activando hasta incluso si te da el margen del multiusuario podés duplicar con códigos distintos y tener un código para que active por teclado y otro código que active por aplicación entonces tener un usuario 2 y un usuario 12 que sea la misma persona pero con dos códigos que difieran por ahí en el último dígito cargamos uno de la aplicación y otro que lo use manualmente por teclado de esa forma cuando active por aplicación va a quedar registrado el usuario 12 con un nombre que sea jose y app app dando la aclaración que la activó por ese lado y el usuario por teclado que sea el usuario 2 darle otro nombre que sea jose y panel o teclado también para distinguirlo pero bueno son unas posibilidades una variante que se pueden llegar a configurar y respondiendo a la consulta de Enzo si hay una interfaz USB para descargar la programación de las centrales vía PC bueno también se está trabajando en una herramienta pero bueno tampoco quiero quiero adelantar mucho porque está todo en proceso sobre todo esta última parte de esta herramienta está todavía en un proceso de desarrollo bastante incipiente así que no quiero adelantar muchos datos porque todavía no tenemos definido todo el concepto de cómo va a ser esa implementación así que si hay algo en mente pero no te puedo adelantar mucho más que eso la idea bien alguna muchas gracias Álvaro gracias a vos alguna duda más que quede consulta que se me esté pasando de alto bueno en el momento veo que Betu nos está levantando la mano a ver si quedó alguna pregunta sin resumir no sé si nos quedó de la consulta anterior pero a ver habilitémosle bueno no se estaría habilitando bueno bueno bien bueno no veo ninguna otra consulta en el chat así que vamos a a refrescar nuestras vidas de comunicación algo que nos consultaban también en el chat en el medio de la presentación las ya conocidas líneas fijas por cualquier llamado que tengan que hacernos por consultas y demás 011 41 14 99 00 la primera es una línea de whatsapp exclusivamente técnica exclusivamente para ustedes donde respondemos desde el sector de SAT si esto está cerrado exclusivamente para el gremio la idea es que no tengan acceso a los agentes o mejor dicho no tengan acceso a cualquier tipo de instalador sino que sepamos que sean agentes y tampoco obviamente usuarios finales si esto lo más práctico para que nos manden un mensaje por ahí están subidos en algún lado tengan una consulta rápida que hacer nos mandan una consulta puntual por whatsapp alguna foto algún video explicativo alguna duda que tengan y lo podemos resolver por ahí también mandándole algún manual es mucho más interactivo en ese sentido algún manual alguna guía y por último nuestra dirección de correo del sector que es arroba x guión 28 punto com acá también se puede contactar por mail para mandarnos cualquier consulta dudas si necesitan algún manual que no puedan acceder un manual de los viejos de la línea mpx o anteriores lo pueden pedir también por por mail ya que no lo van a encontrar obviamente en la página que están todos los modelos nuevos así que bueno así que me despido hasta aquí hemos llegado el día de hoy muchas gracias a todos por la participación y la concurrencia vi que llegamos a ser 100 personas así que me alegro haberlo visto todos a muchos de los que hablamos por teléfono y no nos vemos la cara frecuentemente aunque sea por este medio y por estas por estas vías le mando un saludo a todos veo que hay diferentes partes del país también así que es la parte buena de la tecnología y de estos tiempos que nos apremian muchísimas gracias a todos y espero verlos nuevamente en próximos webinars un abrazo para todos cuídense y Gracias.